Música En el marco de una campaña nacional para recuperar el reconocimiento internacional de la lucha argentina se realizó en Posadas el foro La Causa Malvinas, Soberanía e Identidad. El objetivo es instalar en los jóvenes el debate y las razones del conflicto, las razones por qué Argentina tiene una demanda legítima sobre las Islas Malvinas, que conozcan cuáles son los recursos naturales y energéticos que existen y cuáles son los países latinoamericanos que nos apoyan en la causa. Ante cientos de jóvenes y adultos que concurrieron al centro de convenciones, los disertantes profundizaron sobre los fundamentos históricos y políticos que nos llevan a sostener el reclamo territorial por Malvinas. Tenemos que entender también esa herida que tenemos marcada los argentinos para ver cómo reconstruimos el futuro y le tenemos que ayudar a los jóvenes a que construyan un futuro para la nación. El foro también brindó información sobre lo importante que es el archipiélago para garantizar la independencia energética y el abastecimiento de minerales indispensables y la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos argentinos. Tenemos que aprovechar eso como riqueza en potencia y no por ahí quedarnos en cosas que son muy puntuales, muy chiquititas, que no hacen al crecimiento de un bloque económico y social, porque aparte nos une, bueno, esto que decía antes, nos une una historia y un idioma, un pasado y un futuro y depende de nosotros encontrar los valores que nos hagan más fuertes. El gobernador Maurice Closs fue el responsable de inaugurar el foro defendiendo el reclamo nacional que ya lleva décadas. Y me parece que la Argentina transita en este momento por un camino de reclamo del cual no nos debemos salir, que es el reclamo dentro del marco de la paz. Ese es el sentido que tiene la Argentina, porque el británico vivió guerreando y la guerra para ellos es algo prácticamente natural. No es así para nuestro pueblo, no es así para Argentina, no es así tampoco para los pueblos latinoamericanos que hemos hecho en estos años de la paz uno de los principales valores.